Música A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Música Otra vez Música Dime el pueblo tú Música No te escuchas Música Pera mi solera Música 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 Un aplauso para todos ustedes Música 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 Muchas gracias ¿Hay más? Una más Una más Así fue ¿Quién le va a encantar? A ver, ábrele paso Conmigo Al micrófono Dime Este ¿Qué es eso? ¿Azul? Ajá ¿Ya? Música 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 La vuelta es para que veanlo, para que yo no sé lo que. La vuelta es para que veanlo, para que veanlo, para que veanlo. La vuelta es para que veanlo, para que veanlo. La vuelta es para que veanlo, para que veanlo, para que veanlo. La vuelta es para que veanlo, para que veanlo, para que veanlo. La vuelta es para que veanlo, para que veanlo, para que veanlo. La vuelta es para que veanlo.